Soy Eva de Organizo Tu Viaje, hemos dado la vuelta al mundo dos veces, recorrido un montón de países, volado con muchas compañías y el estar acostumbrada a viajar es lo que me hace valorar más los servicios de las compañías que nos gustan, como KLM. Lo que más me ha gustado de KLM, en el vuelo que hicimos, es que no hemos tenido que facturar, con lo cual hemos hecho el check-in antes de salir de casa y hemos llegado directos a la sala de embarque. También tienen unas máquinas que hemos probado en el vuelo de vuelta para emitir los billetes y tener que evitar las colas. Luego, el hecho de que tengan los snack, aunque ha sido un vuelo cortito, pues también se agradece un montón, que además es café sostenible, chocolate de comercio justo, entonces también es un dato que me ha gustado un montón. Lo que más me ha gustado de este viaje al país de origen de KLM es que hemos visitado dos ciudades, tanto Rotterdam como Utrecht, totalmente distintas y que las dos se parecen a la política de KLM. Por un lado, Rotterdam es sorprendente como mira hacia el futuro los edificios que tiene, la sostenibilidad, las bicicletas por todos lados, como en todos los lugares del país. Y por otro lado, Utrecht, piensas cómo sería la ciudad cuando KLM nació hace 100 años, que tenía que ser muy similar ahora, entonces unir tanto el pasado, cuando cumple 100 años KLM, como el futuro hacia donde mira y la sostenibilidad por la que apuesta. Con cada billete puedes compensar las emisiones de CO2 de tu viaje plantando un árbol. Y es una idea genial. Como seguiremos viajando, viajaremos con KLM para seguir apostando por otros 100 años o muchos más.